Oídme pueblo lo que te vengo a hablar, y de esto no te vayas a olvidar. El creyente debe de estar orando, y también velando para no caer en tentación. Yo les hablo en profecías y en sueños, manifestándome en himnos y visiones. Pues no soy un pueblo huérfano, ni estáis desamparados, mas sois acorazados por el Consolador. Cuando viniere la prueba para ti, no digas que el Señor lo permitió. Ya lo he manifestado, también lo he hablado, por medio de los vasos que yo he preparado. Este tiempo que ha pasado ha sido fácil, solo de gozo y de pacificación. Ahora viene la prueba, también la tribulación, porque también ya viene el que por ti murió. Ahora he visto un descuido en mi pueblo, que se olvidaron de lo que les envié. Atesoren lo que ahora les hablo, porque más pruebas vienen, para hacerles responsables. El tiempo que viene es estrecho para el pueblo, porque el último tiempo este es. Cuando se conocerá el valiente que de cierto me ama, Y con su valentía, el reino arrebatará. Prepárense todos con limpios corazones, resistir la prueba y la tribulación. Porque el día, hoy sí ya está cercano, cuando estarán de bodas, allá con el Señor. Porque el día, hoy sí ya está cercano, cuando estarán de bodas, allá con el Señor.